Ustedes probablemente se piensen que esto es joda, yo quiero decir, quiero dejar un testimonio antes de comenzar a abrir los packs de que hoy va a ser un día histórico. Así como Messi ha bailado el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, o Messi ha bailado miles de rivales en el Camp Nou, hoy yo voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer. Y además acá, por ejemplo, tengo un ícono Momentos. Primer Tots más 94, muchísimas gracias Peter, hincha del lobo. ¡Atención, eh! Bueno, pero ¿qué hace Peter? ¿Por qué? Pero Peter, ¿qué? Pero Peter, me rompió todo el hype. Bueno, Peter, ¿sabe cuál fue el...? ¡Peter! ¡Peter, le tocó Núñez el de Liverpool! Sí, pero acá está en el fin, que no hace química ni con vos hace química. ¡Sacuda nomás! ¡Vamos a sacudir Tots Triple Más 94 y Sport, te pido! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Se firma! ¡Se firma! ¡A ver cuánto voy! ¡A ver cuánto vale el piedri! ¡Se firma, God! ¡Uy, un palito! No, 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 no. Pero esta carta valía dos palos hace 20 días. Este es el Canté con 5 skills. Recupera menos, recupera menos. Pero es Canté con 5 skills, te lo juro. No para de correr. Y yo con un Benjeder soy feliz. ¿Usted con un Benjeder es feliz? Sí, sí, está. Y si usted es feliz, yo soy feliz. Benjeder, por favor, hazte presente, hermano. No está mal. Es muy bueno. Pero no le pidas que corra. Él la tiene que recibir adentro del área. La gente que pone... La gente está poniendo GG. Hay valorcito a que va a tener que darme 5 subs. ¡Atención! A ver, a ver, a ver. ¡Tenemos GG! ¡Tenemos GG! No, 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 no. ¿Cómo que no? No, 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 ya va. No, 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 no. ¿Cómo que no? Esto es el mejor central del juego. Junto con Marquinhos. Escuchame, yo si querés tiro predicción. Pero mirá el chat. Para que el chat me esté bancando a muerte. Si en estos 4 player picks que me quedan no saco ni a Messi, Neymar, Mbappé o Ronaldo. Tengo que regalar una tarjetita a PCN en ese preciso momento. ¡Atención, maestro! ¡Mucha suerte! Gracias. ¡Atención! Tengo fe. Quiero tener... ¡Ah! Eh... ¡Che! El mejor player pick de la noche. El mejor player pick de la noche. Vamos con Gimich. Terrible, terrible carta. Santi, ¿usted es capaz de sacar el TOTS más caro de la noche? ¿Sí o no? ¿Por qué no? No tengo dudas de que así puede ser, amigo. No tengo dudas de que así puede ser. Me encantó. ¡Me encantó! Escuchen. ¿Quién es más caro? ¿Pedre o Ancuncu? Creo que es Pedre. Hermosa carta, de verdad. Cuando a mí me dan confianza, chicos, yo aparezco en las difíciles. Bueno, dale. A ver. ¡Atención! ¡Quiero una bomba! Bueno. Bueno. Yo me esperaba uno bueno y dos malísimos. Y sin embargo, tenemos dos buenos. Yo quiero imaginar que usted va a elegir a Lucas Paqueta. ¿Puede ser? Sí. Yo siempre presento acá porque sé que vos tenés magia en esos cachetes. La magia de los cachetes, la magia de los cachetes, lo va a volver a hacer. ¡Magia de los cachetes! Bueno, un gimmick, chicos. ¿Se oyó? Ahí estamos, hermanos. No está mal, chicos. A ver, acá, mi querido EA. No para de salir, León, eh. No para de salir. Alquilado, León. Alquilado. Vamos. ¿Por qué con nosotros no? Bueno. ¿Quién, quién, quién? Bandai. Yo creo que también. Sí, Bandai. ¿Usted es capaz de darme uno de los cuatro fantásticos? Sí. Se lo afirmo. No soy capaz. Se lo afirmo. Cuando hay confianza, cuando hay confianza, yo me entrego. Qué lindo pick. Bueno, muy bien, muy bien. Qué lindo pick, hermano. Tripleta de franceses, hermano. Hermoso. Le doy, eh. Más 94, por favor. Te pido, por favor. No quiere. No quiere, se da una. Cullibaly. Cullibaly. No sé. Yo también. A ver, yo a Rubén lo tengo, pero entre Berardi y Cullibaly elijo a un Cullibaly. Sí, Rubén Díaz lo entregué un montón de veces. Le doy, hermano, eh. Vale. Más 93. A ver, a ver, a ver. Madami, no te cuesta nada, EA. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Para aprobar. Se aprueba. Aprobadísimo, hermano. Muy bien, muy bien. Aprobadísimo. No está mal. El Núñez. El Núñez. No está mal. Cinco skills. Linda carta. Premier. Va a estar chida el año que viene. Pero no es lo mejor que podía tocar, amigo. A ver, acá en el más 93. No está mal. Vení, hacelo por Anto. Hacelo por los nenes. Te pido, por favor. Hacelo por mí. Enano, vení. Enano, te necesitamos acá. Está muy bien, igual. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. ¿Usted está contento con esto? Sí, tengo Ashley Cole, así que sí. Bueno, si usted está contento, yo estoy happy. Perfecto. Y lo abrí. Me parece bien. Lo abrí con una confianza. Una tortuga. A ver. Me sirve. A mí me sirve igual, ¿eh? Bueno, si a usted le sirve, yo estoy más que happy. Yo te lo firmo. Cualquiera. Si te gusta vos. Va a comer banco, igual. El mejor arquero del juego. Capaz que juegue a T-Log porque está bandido. El mejor arquero del juego porque además te da link con Militao, con Marquinhos. Sería hermoso cortar el directo con una bomba. Atención, ¿eh? Bueno, dijiste que hacía click, ¿no? Maestro, ¿le puedo escuchar diciendo Another Day in the Office? Another Day in the Office. Y esto se lo voy a dedicar a todos los... Escuchá, escuchá, ¿eh? Otra demostración del mejor. Disfrutemos lo que es argentino. Sigan en la cueva, comequesito. Sigan en la cueva, amigo. Another Day. Es que me está faltando la frutilla del postre del directo. A ver. E-Sports más 94. Dale. En serio. Va. Necesitamos uno de los cuatro fantásticos. Encima ya lo tiene. Me pasa lo mismo con... Jorginho, ¿te acuerdas? Llega a salir el conceptual que tiene en su plantilla y yo le regalo una tarjetita PCN. Tortuga. Tortuga, come on with me. Claro, 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 enano. Te amo, enano. Te amo, enano. Claro. Por fin, amigo. Otra vez. Como ven las franceses, Seba. Por fin, amigo. Por fin, amigo. Por fin, amigo. Por fin llegó. Escuchen, eh. Miren todas las ratitas. Escuchen. Un saludo a los ComeQueso. Sigan en la cueva. A comer queso. ¿Estás contento, hermano? Muy contento. Muchas gracias. Miren todas las ratitas. Miren todas las ratitas.